¿Cómo se vivió esa fiesta allá adentro? Cuéntenos, ¿cómo fueron estos últimos minutos después de ese pitazo ahí? Yo creo que es una alegría muy inmensa sabiendo de todo lo que se había sufrido. Fue un partido muy difícil a pesar de todas las cosas que pasaron, que llovió, que la luz, que el partido dos horas de más. Pero estábamos muy contentos, muy mentalizados para lo que queríamos y al finalizar conseguimos los tres puntos. ¿Se imaginó que hace un partido tan largo, con lluvia, con sueno, con el metropolitano, donde se ha jugado tanto hasta el lugar? No, pero bueno, son cosas del destino, cosas del fútbol y uno tiene que estar mentalizado para eso. Lo enfrentamos muy bien y gracias a Dios sacamos el resultado adelante. ¿Hoy los primeros está como clasificados en Colombia, pero viene desde Uruguay, ¿cómo hace que no te vede el milita? Nosotros estamos muy contentos por el triunfo de hoy, sabemos que tenemos que pensar en Uruguay, todavía no estamos clasificados, tenemos los pies sobre la tierra y esperemos seguir sumando. Sí, es un rival muy difícil y directo, y ellos quieren clasificar y bueno, si van a clasificar, que clasifique con otra selección y no con Colombia.